No, 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 no ¿Cómo pudiste verme si yo no estaba en ningún lugar? Fuiste un sueño tan perfecto, pero hoy sos mi realidad No voy a enseñarte a que me quedaras, cada cual sumar verás Que se detenga el tiempo, que nada malo puede pasar No hay villanos, ni secretos, sos mi super, super mal Sos exactamente lo que quiero, sos una risa del nero Te amo más, de lo que puedo explicar Te amo más, te amo más, no soy mi efecto fugaz Te amo más, te amo más, es como un amor de cine Cuando la chica sonría al final Te amo más No te preocupes nena, voy a abrazarte en la oscuridad Sos mis puntos suspensivos, somos uno a la mitad Bien valió la pena lo vivido, nos pudimos encontrar Te amo más, no soy mi efecto fugaz Te amo más, te amo más Y es como un amor de cine Cuando la chica sonría al final Te amo más Solo tus ojos pueden mirar adentro mío Solo tus ojos pueden mirar mi corazón Te amo más Te amo más Te amo más Te amo más No soy mi efecto fugaz Te amo más, te amo más Y es como un amor de cine Cuando la chica sonría al final Te amo más Te amo más Te amo más Y es como un amor de cine Y es como un amor de cine Cuando la chica sonría al final Te amo más 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 Te amo más